¡Suscríbete al canal! Y reseña sobre esta película. Al comienzo de esta historia conocemos a Daniel Aruso, un chico que junto a su madre debe dejar su vida en New Jersey para mudarse a California, donde la madre de Daniel trabajará para una compañía allí. Daniel se muestra desanimado pues toda su familia y vida estaba en New Jersey. Después de un largo viaje llegan a los apartamentos de Rizida, donde Daniel conoce a las personas que viven allí. Entre estos Freddy Fernández, quien lo invita a una fiesta en la playa y es aquí cuando la verdadera historia comienza. Mientras Daniel pasa todo el día mirando a una chica llamada Ali, este convive sin acercarse a ella, eso hasta que el llegar la noche decide interactuar con ella. Pero como era de esperarse, esta chica viene con un montón de problemas. Entonces cuando llega Johnny Lawrence, el ex novio de Ali, quien por cierto es cinta negra en karate y es el líder de una banda llamada Cobra Kai. Realmente para mí Daniel y Johnny nunca tuvieron una relación de bullying, sino más bien pelearon por una chica. Claramente Johnny tenía más ventaja que Daniel por saber karate, pero eso no importa pues después de que a Daniel le meten la paliza en su vida, en una de las mejores escenas de la película, llega Miyagi para salvarlo. Quien al ver que el joven era inepto para defenderse, decide después de varios días comenzar a entrenar. El entrenamiento de Miyagi es diferente a cualquier técnica para aprender karate, pues mezcla tareas del hogar con métodos de lucha. Esto hace que Daniel aprenda técnicas de defensa de una manera peculiar. El señor Miyagi y Daniel se vuelven buenos amigos, una de las enseñanzas que Miyagi siempre compartió con Daniel durante la película era acerca del equilibrio tanto en el propio karate como en su vida personal, pues como él mismo dice, el karate solo es para defenderse. Mientras su contraparte John Chris, el sensei de Johnny, enseña un karate mucho más agresivo y enfocado en el combate contra el enemigo. Daniel y Ali se convierten en novios y el señor Miyagi se convierte en la figura paterna de Daniel, además de que dejan de molestarlo hasta el torneo del valle. Llegamos al momento cúspide de la película, el torneo del valle, donde solo una persona se convierte en la película. Mientras tanto, a Daniel le cuesta más pasar a la siguiente fase. Algunos miembros de Cobra Kai se enfrentan a Daniel jugando sucio contra él, sin embargo, gracias al método de Miyagi y Doe es capaz de vencerlos. Al llegar a la final, Daniel está bastante herido, mientras Johnny es el favorito para ganar. Daniel logra robarle dos puntos, sin embargo, en el último round, Chris le dice... Vemos que Johnny, un poco dudoso, decide seguir las órdenes, lo cual le consigue dos puntos. En este momento, el que se lleva el último punto ganará, pues están empatados. Daniel herido decide utilizar la técnica de la grulla, que según Miyagi, si se realiza bien, no tiene defensa. Johnny indeciso decide lanzarse contra Daniel, quien posicionado sobre una pierna lanza una patada mortal hacia su cara, consiguiendo vencer a Johnny y ganando el título del campeón del valle y el respeto de todos los demás. Continuamos. ¡Gracias!